Estudios El Gavilán Con jinete sin jinete O el caballo siempre corre Con jinete sin jinete Andaba vindo en la plaza Nunca teme siempre sale Con cualquiera en cualquier parte Andaba vindo siempre macho No te creas un gallito Tampoco seas ofensivo No te creas un gallito Tampoco seas ofensivo Está claro lo que has dicho Para un gallo no falta otro Está claro lo que has dicho Para un gallo no falta otro Guailia, guailia, guailia Guailia, guailia Un abrazo grande para los hermanos Cirilo, Cayo, Edward, Robert Carrasco Mendoza En el Oro Ayahuay, Antabamba Mientras tanto, mientras tanto Cantinera, dos cervezas Mientras tanto, mientras tanto Cantinera, dos cervezas Voy a brindar con mi amigo Que de tiempo me encuentro Si me llamas, estoy listo Ahí veremos quiénes somos Guaylea, 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 Guaylea Guaylea, 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 Guaylea Guaylea, 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 Guaylea Guaylea, 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 Guaylea Guaylea, 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 Guayle